¿Qué está esperando esta gente? Que tipo en la calle, enfrente de ustedes tengan la fiesta y hagamos una coñaza. Sí, sí, sí. Es como que... La placita. Hacemos la placita, más que no coñazos es con la ganada contra el 99%. Eso es muy latino. Y me atrevo a decir que lamentablemente a veces es hasta muy venezolano. 99% es Messi. O sea, ustedes pueden ser Messi si quieren. Sé que nosotros somos la FIFA. Son corruptos, igual. Son corruptos, dices. Joda. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. ¿Cómo están, muchachos? Saludos a las madres que están amamantando a sus niños. Por aquí, Isra, para los que no me conocen. Por aquí, Abelardo. ¿Cómo están los padres que están escuchándonos desde su carro? Felicidades. Sabemos que vas a ser papá y mamá. O tío. O tía. Tío. Bueno, hay un poco de tíos por ahí que ni siquiera son de sangre. Exacto. Saludos a la gente que consiguió a su mamá después de tantos años. Epa, vi un episodio del Vaina de Juancito y Yasmil Marrufa que lo he dicho que buscó al papá como a los 50 y pico años. Yo vi por ahí. Marico, gran historia. Pero, nada, ya te he unido a Patreon. Gran historia. Gran historia. Si no te vas a unir a Patreon, únete, porque ahí tenemos Behind the Scene. Ahí hablamos cosas que normalmente cosas que no se deben hablar. O cosas que no se deben mostrar. También. Ah, bueno, cuidado. Abelardo puede hacer cosas por ahí. También. Mostramos la sorpresa. Hablarlo hasta trending topic. Yes. En las redes sociales, en el TikTok. Ahorita también, mi pana, con los moletones. Hay gente que no tiene ni idea. ¿Qué le pasó hoy, Ranta? Que se lo vayan a preguntar. Está bien. En el episodio 270, no vamos a hablar más de eso, en el episodio 270 pueden ver todo lo que pasó y responden todas sus preguntas. Me gusta, porque tráfico para allá. Tráfico para allá. Ahora, 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 ahora sí. Tenemos un invitado hoy. Polémico. Polémico. Ah, mira, bueno, ganadores de muchos premios. Habla de más. Y de menos. También. Sí. Ladrón de nombres. ¿El nombre? Sí. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Pero bueno. Ganador de Oscar. De Oscar. Ganador de los Hespis. De los Hespis. Bueno, jugador profesional de fútbol también. Sí. Ganador de medalla olímpica en esgrima. Compositor de Mi Niña Bonita. Productor también de Mi Niña Bonita. Junta Richie Peña. Junta Richie Peña. Junta Richie Peña. Y bueno, y... Nada, una gran persona. Un gran hermano. Traído de Buenos Aires. Bueno, más que un brother es un hermano, ¿no? Más que un... Él es el señor. Nacho Redondo. Claro que sí. Ahora sí estamos grabando. Hicimos un episodio tan bueno. Sí. Y estás una cagada. No, va a ser mejor. Va a ser mejor. Esto va a ser... Te espero. Sí, sí, sí. Pero bueno. Marico, bueno, una cámara se dejó. Una cámara dejó grabada. No importa. Pero no importa. Vamos a tomarnos un shot. ¿Sabes lo que...? No, coño, ya, cálmate. No importa. No, ya, no. Se acabó. No es no, hijo. Pero está bueno. Recuerda el curso que hicimos. Mira, lo que... Hicieron un curso los dos. No, sí, el de no es no. El... Ey, ¿sabes qué? Hace poco me la lanzaron. El no es no. Y cuando yo vi... Claro. Cuando yo vi que me dijeron el no es no, pero de la random, así random que... Sin sentido. Yo dije, ay, no, yo me voy aquí. Fui yo, ¿no? No, porque ¿sabes qué? Por ahí vienen cosas que no son agradables. Usted, usted... Esto es un podcast funable. ¿A ustedes lo han funado alguna vez? ¿Por alguna razón? Yo no lo sé. No me he enterado. ¿Funa hablo de funeraria? No. O sea, funable. Ok, de que nos han quemado en redes. Ajá, de alguna por alguna estupidez que uno dice. Uno dice muchas estupideces. Pero más que todo por el invitado. El invitado que ha estado ahí, lo han quemado y nosotros estamos ahí como retrucos. Pero está de pinga porque está en las caras de nosotros. O a veces viene un invitado y la gente que no ve el podcast vino por el invitado y no le agradamos por alguna razón. Muy típico. Muy típico. Y nos caen así. Pero es ese episodio y no... Pero nunca han tenido un episodio donde los hayan cancelado. No, no, no. Por alguna razón. O sea, cancelado. Somos buenas personas. Las buenas personas siempre terminan siendo las peores cancelaciones de la historia de la industria. Es verdad. Las buenas personas de la industria. ¿No se han fijado en eso? Un tipo como Bill Cosby, por ejemplo. Sí. Bill Cosby era el comediante más de familia y no puedo decirlo. Los heridas, no sé qué. No joda. Ahí está. Todo lo peor. Y lo contrario también. Los que se ven más mamagüeos... Eso sucede mucho. Tú eres un ejemplo. Tú te ves mamagüeos. Hay mucha gente que cree que yo soy un mamagüeo. De hecho, se me acercan. La primera gira de Escuela de Nada, Leo y Cris decían que era la gira de limpieza de imagen de Nacho. Porque era como que la gente se acercaba a mí y la gente no siempre cree que yo tengo una personalidad como de que te voy a rechazar o algo por el estilo. Honestamente no sé por qué. Yo creo que a dos son chistes capaz que a alguna persona le parezca pesado. Pero yo no soy una persona ni agresiva ni nada por el estilo. De hecho, bueno, lo que te he conocido me parece una persona burda noble, weón. Comparado a lo que la gente piensa que... La gente creería lo contrario. Que no, es un mamagüeo. Pero eres la típica persona que, por lo menos, que es la que a mí me agrada, y se lo estaba comentando a Burda Abelardo antes, de la gente que habla... Que es mentira. Oye, pero tú eres mi equipo, hermano. Y que, marico, no me dijiste. Dime qué es lo que tengo que decir. No, pero, ¿sabes qué se lo dije? Y que no era Leo. Marico, Nacho, es el típico que, así me considero yo, que te hablo mal a ti y te digo, eres un mamagüeo, estás haciendo tal, tal, tal. Y te hablo a otra persona y le digo, marico, Nacho, es demasiado crack. Marico. Sí, ¿me entiendes? Y hay gente que es todo lo contrario y te pica el que sí yo en persona y de por detrás se me ha hecho un mamagüeo. Ajá. Eso me habla más de la persona que hace la opinión que de la persona de la que se está hablando, ¿no? Siempre. Cuando un pana me dice las vainas en la cara y sé que son verdad o sé que puedo mejorar, o sea, eso yo lo valoro Burda en vez de tomármelo personal porque, marico, por lo menos sé que amigos cercanos o vainas, sí, marico, por detrás están metiendo la mano por uno, ¿me entiendes? Claro. Y yo siento que tú eres Burda, sí. Sí soy. Y puedes generar completamente otra imagen con la gente que... Marico, porque la gente piensa a veces que sí. ¿Por qué creerían que eso pasa conmigo en particular? Yo no sé. ¿Creen que es un personaje o algo? Sí. O tú lo vendes como un personaje. O tú eres una persona que, marico, que estás en un sarcasmo constante. Exacto, también. Y entonces como que la gente se lo toma, no sé, hay gente que no toma el sarcasmo, marico, no. No, hay gente que cree, o sea, lo que pasa es que, claro, la naturaleza del comediante es cínica en sí misma, ¿no? O sea, entonces nosotros, yo he aprendido a quitarme ese cinismo también de encima y esa aura de tener que buscarle la pata rara, la pata cómica rata a las cosas y más bien empezar como que a disfrutar más las vainas. También creo que tiene que haber una etapa en mi vida. Yo creo que obviamente cuando uno comienza todo este pedo, estás como más amargado. De repente cuando estás amargado, ¿no? Más hater. Más hater. Sí. Y es parte de la madurez de hacer comedia, es comienzas ahí siempre y siempre quieres ser el que hace el peor chiste, el que dice esa mierda, el que diga la gente. Te quieres ser esa persona y eso está bien, porque aparte hay que superarlo para poder ser distinto. Pero personalmente, yo creo que mi personalidad de podcast o de stand-up o de tarima, etcétera, es una exageración de mi personalidad, pero no es mi personalidad real. Y yo he aprendido también a ser menos frontal. Antes de repente decía que si un chiste ponte en el show este, en la rutina en la que me demandaron en Venezuela, era como que era de repente un lenguaje un poco más agresivo, que si el mamahuevo este o no sé qué, ahorita es al revés. Es como que prefiero siempre como que tratar de no insultar, por ejemplo, o hacer que tú llegues a la conclusión del chiste sin yo necesariamente ser agresivo con mi lenguaje. A lo Juan Luis Guerra. Sí, exactamente. Él no mama cuca, él habla de los pecesitos. La pecera, la pecera. La pecera y la vaina, entonces como que tratar de mi nariz en tu... El mismo mensaje, diferente approach. Exacto. Pero entonces, claro, eso es parte de madurar a nivel creativo. Y eso es una idea que a veces la gente no lo entiende. Y menos mal maduraste ahorita, antes y no ahorita, porque ahorita es como... Claro, ahorita no. Es un peo. Fíjate que, por ejemplo, en México pasa mucho que hay comediantes muy buenos que yo veo que son adultos, además, y son grandes, que todavía están en esa etapa donde de repente se echan unas peleadas en Twitter con una gente... Ya yo superé eso. Yo era muy peleón en Twitter, por ejemplo, con haters. Ya no. No me gusta. Claro. Porque ya comencé a entender la dinámica. Esto es una guerra que no gana nadie. Esto es una pelea que yo siempre... Tú vas a... Yo voy a tener razón porque al final yo hago mi show y la gente tripea, viene, se llena. Hay gente que encima de un clip donde yo, por ejemplo, estoy haciendo stand-up, ahí ponte, 500, 300, 1000, 20, 50 personas están cagadas de la risa. Y hay personas que todavía dicen, eso no da risa. Es como que, marico, pero están, literal, tienes la evidencia física de que hay risa. Pueden estar los comentarios llenos de gente tripeando, eso no da risa. Es como que, ah, ok, entonces es lo que tú dices. Y cuando tú te peleas con alguien en redes sociales y te das duro, llevas todo el día... O sea, agarras todo ese día con esa energía y se te queda, güey. Sí, güey. Se te queda y estás todo el día como que... Mi nueva técnica ahorita es, tipo, cuando... Porque eso de que, además, esta es la otra, tipo... Yo creo que también con el tiempo uno se va poniendo más piel. Pero eso de que a mí no me afecta lo que eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo tiene un día de mierda. Hay días donde estoy más equipado para leer hate que otros. Hay días donde leo hate y digo, me pega, me da la dilla, me hace sentir mal o lo que sea. Eso no significa que me voy a paralizar ni que me voy a... Y hay veces que te queman bien. Hay veces que te... Y claro, ¿sabes qué? Yo he aprendido también a identificar que hay veces que si me duele demasiado una quemada, coño, entonces eso es algo que yo debería revisar. Sí. Maybe, ¿sabes? No necesariamente si va con mi contenido, de repente fue algo que dije. Porque yo digo muchas cosas y a ustedes les debe pasar lo mismo. Yo estoy seguro que ustedes ven el primero, el segundo, el tercer episodio de 99% y ustedes dirán, pero yo sí, sí, qué huevo, nadie. Uno mismo, ¿sabes? Uno cambia, uno cambia de pensamiento. Y de eso se trata. Pero es normal. Me haría mucha la dilla que la gente no cambiara de opinión. A mí me da la dilla el virtual signaling. El pedo de, yo soy mucho más correcto que tú. Entonces, qué bola es lo que hiciste y lo que dijiste. Es como que, bueno, yo pude haber dicho una estupidez alguna vez. Como lo dicen ahorita, más woke. O más woke. A mí me da risa porque internet decide que un día yo soy progre y el día siguiente soy homofóbico y después soy el woke más woke y después soy el progre más asqueroso, después soy el conservador más asqueroso. Todos los días soy el completo opuesto de las vainas. Y eso es lo que dice el internet. Imagínate lo que dicen en boca a boca, de las huevonas que dicen en boca a boca, marita. Exacto. Coño, conocí a ese Nacho. ¿Sabes qué? Pero al revés. Yo creo que el mundo real es de verdad donde está la opinión real de las cosas. Que, de hecho, yo siento que la mayoría de los problemas, excepto cosas serias, tipo, por ejemplo, el terremoto de Turquía, esas vainas, la mayoría de las cosas nadie las conversa fuera de red. O sea, tipo, por ejemplo, ahorita te hicimos un episodio con José y José Rafael echó una historia de él y hubo como una conversación alrededor de eso. Nadie en la calle está diciendo, oye, qué inadecuado lo que pasó en la escuela de... Nadie es. Yo soy mejor que tú y yo pienso mejor que tú y por eso voy a montarme en esta conversación para que ustedes digan qué bueno soy. Y se van a la panadería. Y en la panadería nadie habla de eso. Entonces, el internet se ha vuelto un lugar muy raro. Yo me he empezado a aislar, a aislar. Y, de hecho, estoy peleando conmigo mismo para publicar más cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que... Yo tengo mucha suerte. Es un carajo profundamente privilegiado porque mis shows se llenan, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, nunca he estrenado en especial. Y yo he girado ya cuatro horas de estando distintas. Yo no tengo eso en internet. Por pura mariquera mía. Por puro de... Yo me meto en la idea de que no es más místico. Tipo Prince. Que no le gustaba que su música estuviera en internet. Entonces, mentira. Es porque realmente, yo creo que lo que me pasó en Venezuela, en verdad, me afectó más de lo que yo pensaba. Y ahorita estoy tratando de hacer un esfuerzo consciente de, por ejemplo, este año, estrenar dos especiales. Por ejemplo, uno en YouTube y otro que pueda negociar de repente con una plataforma o lo que sea. Pero sí es hora como que de lanzarme por ese nuevo barranco. A pesar de que yo no me considero artísticamente cagado. Pero en ese sentido, verga, soy bastante cagado. De redes sociales. Porque es como que una mala experiencia que, bueno... Probablemente me traumó más de lo que esperaba. Y más de lo que quisiera asumir. Y esta es la primera vez que hablo de este tema. Porque también lo tengo como muy cerca. Tengo un especial que, de hecho, está montado en mi canal de YouTube escondido. de los chistes por los que me demandaron. Y tiene todo un prólogo de... ¿Qué ladilla? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que la gente tripé. Yo nunca he querido hacer... Yo no soy ese comandante ofensivo. Yo no quiero que la gente se ofenda. Eso me parece ridículo. Yo quiero que la gente la pase bien. Pero ahorita estabas hablando de una guayna de que la gente se rió en el sitio. Y, Mariko, al final del día tú estás haciendo el show para esa gente. Que lo subiste en las redes. Es como un extra para que, bueno, el que se lo perdió lo vea. Sí. Pero en verdad, al que tú le hiciste el show es el que está presencial ahí. Excepto que tú digas, bueno, voy a hacer un streaming y es para la gente que está... O acepto que te montes en tarima de alguien. Entonces... O con un pocotón de comediantes. Bueno, si no te doy risas, eso es un peo tuyo, Mariko. Ya ese... Sí, sí, sí. Está la gente ahí que fue la que pagó por el show. Claro, que fue el error de, por ejemplo, lo que me pasó a mí en Venezuela. Cuando yo hago el chiste, yo lo hice en las risas azules, en la central. Con un pocotón de gente, ¿no? Eran muchos comediantes. Y, de hecho, yo recuerdo muy bien esa noche. Esa noche no me fue mal. Solamente que un grupo maltripió mucho. Y eso es válido. Yo no tengo... A mí ya que va pasando el tiempo más bien, tipo, está bien, eso es válido. Yo también era un comediante joven, ¿sabes? Entonces no era como que... No era una noche que estaba pensando en que... Ay, verga, voy a ofender aquí a la gente. No, yo... Me monté en esa ola también y, por suerte, también me pude defender bien. Ellos quería... Había mucha gente que quería que pidiera disculpas, ¿sabes? Yo no voy a hacer eso porque tampoco... Yo no le hago daño a nadie. Claro, y pedir disculpas es como aceptar... Es como aceptar que un chiste le hace daño a alguien. Sí. Y yo puedo llegar a un medio. Yo puedo llegar a un medio donde este tema te hace ruido y te desagrada y que no deberías estar expuesto a él porque... ¿Por qué? ¿Qué cagada? No llegas a él. No quisiera obligarte a escuchar mi chiste tampoco, pero yo también tengo el derecho de hacerlo. Claro, y una cosa es pedir disculpas y estar en desacuerdo con esa disculpa porque capaz tú dices no, pero ¿por qué tengo que...? Es que yo nunca he tenido pedo en pedir disculpas por algo realmente que él haya cagado. Yo no pretendo no cagarla, ¿entiendes? Yo me voy a equivocar demasiadas veces de aquí a que me muera. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay gente que pretende que uno no la cague y es como... Y la gente no sabe que tú le pegas una lupa a quien sea y todo el mundo tiene unas cagadas raras. A su manera. A su manera y no necesariamente significa que eres una mala persona. Es más, me atrevo a decir que todas las personas vivas en el mundo y toda la gente que tuitea que no sé qué ha hecho por lo menos una o dos cosas realmente de mala persona y no necesariamente te hace una mala persona. Marico, probablemente le mandaste cacho a tu jeva. Probablemente, Marico, una vez te robaste unos reales y eso de repente por una necesidad. ¿Entiendes? Yo no quiero juzgar. O abriste un cambur en el mercado en Venezuela y te lo tragaste y te lo tragaste y botaste la caja. Unos platanitos. Y se revalor Yoshi en el automercado porque tiraste un cambur. Entonces, ¿sabes? Es como que todo el mundo tiene algo que hizo mal y si no lo haces no puede ser mejor. Es sencillo. Chimbo es que lo sigas haciendo, ¿no? Es como que no hay un aprendizaje, que no hay un reconocimiento. Sí, que no aprendes de la cagada. Exacto. Exacto. Es como que... Sí. Salve de mi plano. Yo tomo mi agüita. ¡Sí, huevón! Es interesante y claro, volviendo un poco como que haciendo círculo el pedo de estar cagado. Me da la dilla volver a caer en los ojos de personas que no les gusta lo que hago. Y eso es un pedo estúpido mío. No es un pedo de la gente, no es un pedo... Y es algo que voy a superar este año. Me voy a obligar a superarlo. Pregunta, ¿cuándo pasó eso? Después de lo que pasó, tipo, ¿tú tomaste unos días de marico? Ojalá. ¿No? No, ¿sabes qué? Yo siento que si yo me la tomaba unos días, probablemente hubiera pensado más las cosas y yo he aprendido también a obligarme a cosas. Entonces, eso pasó, eso fue a finales de diciembre de 2017, ¿no? Que esta rutina se va a la mierda y se monta el gobierno y todo el peo y me joden y me quieren demandar y meter presos y una cantidad de cosas. Yo me mudo a México el 3 de enero del 2018 y el 10, una cosa así como que el 10 de febrero tenía mi primer show en Buenos Aires en mi vida solo. O sea, yo no tuve tiempo ni siquiera, yo estaba muy paranoico, estaba muy afectado. Yo pensé que la gente iba a ir a mis shows que se acaben a coñazos, o sea, era una vaina bien interesante. Tomates, no, coñazos. Tomates. Marico, si tú me tiras un tomate digo, no, tú mereces que te funen. O sea, ¿cómo traes un tomate a una legumbre, a un show? Y te lanzan otro después. Exacto. ¿Cómo traes dos tomates? Con la zurda así. Pero, pero, no, yo sí sentí que iba a ser y estuve muy como, pero me obligué a hacer stand-up y a seguir defendiendo los chistes, que fue algo que yo necesitaba hacer, tipo, no solamente no voy a pedir disculpas, sino que voy a seguir demostrando que yo no le hago daño a nadie, que estos chistes hay gente que se los tripea y los entiende y sabe de dónde vienen y saben y van a su casa y no es como que dicen voy a hacer algo malo. No, porque no es necesariamente así, pero, este, me costó mucho. No todo así que tuve un buen support system, tuve unos buenos amigos que estuvieron conmigo, mi familia, una gente muy cool que yo tenía una disculpa de este tamaño preparada también. O sea, no es como que yo lo tenía figured out. ¿sabes? No, yo tenía, yo dudé mucho, yo, o sea, yo me cuestioné mucho, yo estudié mucho lo que hice, vi muchos comediantes que pasaron por situaciones similares y no sé qué y me di cuenta que, ah no, este es el mundo al que vamos, porque además eso fue empezando 2018, no es como ahorita, que, o sea, la funa es diaria. ¿Y en ese show cómo te fue? ¿Te fui fino? Me fue muy bien. O sea, no pasó nada. Yo giré discapacitado por todo el mundo, o sea, yo hice millones de shows de ese show y la gente iba y la gente, y además me ayudó y yo lo decía, tipo, ok, ahora vienen los chistes y de hecho yo lo grabé en Nueva York el año pasado que es el especial que tengo planteado lanzar este año donde, ok, esta es la última vez que los hago para que sepan, porque todavía hay gente que me dice en Escuela Ná, tipo, ¿por qué no vienen a Venezuela? Es como que, Américo, pues yo no puedo ir. Exacto. Entonces, y hay gente que no lo sabe, porque claro, pasó hace tanto tiempo, pero, pero, y es claro, hay mucha gente nueva que llega, a mí me da burda leer repetirlo porque... ¿Cuándo te presentas en Miami? En verdad, en noviembre, y nos vamos a ver en noviembre. Ok. Pero, 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 eso pasa burda, estoy seguro que hay ni coño, ¿cuándo es en Miami? Espaditas de Miami, faller, 100%. No, oye, nada. Ya voy a empezar el pico. Estás pasado, mami, que no estás tomando, marico, que burda de... Este sí tomé. Tramposo. No, no, no. Y nadie te dijo nada en esa gira tuya de discapacitados. Nadie. Es que es tu público, es tu público. Nunca alguien en persona me ha dicho algo de hate. No me dio risa. Porque están pagando paita B, marico, porque les gusta, nadie va a gastar dinero en algo que no les gusta, weón. Es muy... Y yo siento que muchos de los haters, o muchos hate, es, marico, son más fans que los fans. A mí me gusta, escuela, nada, pero ese Leo, super, eso pasa mucho. Hay gente que tiene... Ese Nacho... Me imagino que a ustedes les pasa igual. Hay gente que es su favorito, sabe? Ese isra, marico. Ave, todo bien, pero yo veo el podcast por ti, porque ese isra... Sí, eso pasa mucho. Hay gente que, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto que yo tengo y yo siento que le da un valor muy cool y eso habla, y modestia aparte, habla muy bien de los buen comediente que yo creo que soy. Que a mucha gente yo le caigo mal y van a mis shows y tripean y me escriben este marico me cae mal, pero coño, qué bueno eres. Y eso para mí es mucho más valioso que cualquier cosa. Pero es que también es otra cosa, es tu show y escuela de nada. Sí, y yo te puedo caer mal, pero coño, que tú tengas la inteligencia emocional de reconocer que el trabajo de alguien es cool, a pesar de que te caiga mal, verga, me parece demasiado valioso. Y como artista lo aprecio. Por lo menos, yo no amo a Eminem, o sea, yo lo admiro demasiado, es un tipo demasiado recho. Sí es. Pero su música no la escucho siempre. Sino que te diga Megan Fox. No, yo prefiero Sneaker. Megan Fox lo siguió. Megan Fox lo siguió en Instagram. ¿Quién para ti, según tú, no puedes decir tú, quién es el mejor comediante venezolano? ¿Venezolano? Te voy a ser completamente honesto. Mi comediante favorito ahorita venezolano es Chris. Ok. Además de que, es uno de mis mejores amigos, es un carajo que yo he visto cómo encontró su voz y todavía está en eso, pero yo vivo muchas cosas a través de él. Entonces, su proceso. Ahorita que, por ejemplo, usted gira a él y vaina, yo de verdad, a mí me huele mierda la risa. Y es un carajo con el que paso un 70% de mi vida, ¿sabes? Entonces es difícil que el carajo siempre me hace reír mucho. Claro. Y así como que, y de la misma manera, por ejemplo, José Rafael. José Rafael también es un carajo que yo, y se lo dije el otro día en el episodio de Escolanada con él, como que su show de la cárcel ya se me hizo ladilla. Igual que que ladilla yo, mi rutina de lo que me pasó en Venezuela, me pasó lo mismo. Y cuando tuvimos esta conversación, tenemos eso en común, tuvimos un evento muy maldito en nuestras vidas que nos marcó, que nos jodió, que nos hizo sentir mal, lo convertimos en comedia, le sacamos mucho el jugo, la gente nos reconoce mucho por esa historia y al mismo tiempo fue como que, ok, ya esto es una bendición, maldición, me quiero deshacer de este yugo, quiero quitarme esto, quiero saber si soy más que mi propia historia. Y el siguiente show generalmente es demasiado más arrecho porque estás tú quitándote esa mierda de encima. El show nuevo de José que tuve la oportunidad de ver en México cuando casi lo estrenó, es de las mejores obras de comedia que yo he visto en mi vida. Ok. Y cuando tengan la oportunidad de verlo, véanlo porque de verdad que es pura comedia así de pe a pa y no tiene esa narrativa de me pasó algo. Claro. Si no es solo dar risa y solo tripear, o sea, todo tripeo, tripear y es muy arrecho. Yo siempre que me quiero mucho. Yo te vi en Valencia abriéndole a José. A José, en el Esperia. No, yo te vi, en el Ucaima. Ucaima, mierda. Hiciste uno de discapacitados de gym. Esa rutina. ¿De gym? Del gym. Eduardo, 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 Eduardo como con 12 años. Sí. De la chama que no tenía brazos. Ese. ¿Sabes qué? A mí me gusta Burda Semor. Yo tengo, ese chiste lo grabé hace nada y lo tengo guardado en el canal, así un clip. Lo regrabé y además, tipo, mejor contado. Versión Nacho 2023. hazme colaboración en Instagram. Y que tú eres la jefa sin brazos. No, lo subes tú para que cobres. Para que cobres el reel. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué bolas que te acuerdas de esa vaina? Hay mucha gente que, eso es increíble. Hay gente que tiene como su chiste greatest hits. ¿Sabes? Que dice, marico, ese chiste que tú tenías y ese es uno recurrente. Y fíjate que hoy en día lo tengo ahí y también, caga mía, de tirarlo y ya y que la gente se caiga. Hace poco posteé uno sobre payasos de hospital con una experiencia propia mía de que no me caen bien y que me parecen una ladilla. O sea, la cantidad de payasos de hospital que no entienden comedia. Miren la ridiculez. ¿Cómo que se llamaban esos payasos que viven por ahí? Los doctoriasos. Hacen una labor muy bonita. A mí no me gusta porque yo vi una cosa con mi papá cuando mi papá estaba enfermo, un episodio de mierda con uno de ellos. Yo creo que ellos deberían como preguntar. Generalmente lo hacen, esa es su regla, pero a mí me tocó que no preguntaron y entró un solo coñazo y yo me asusté. Pues ya asustan de calle como para que te sorprendan. Claro, los payasos. Son como esos de los videos que salen con la sierra. Ajá, casi que se entró con una cortagrama. Entonces, fue como que marico. Y yo tuve esa experiencia y eso yo lo convertí en un stand-up. Pero esa es la parte de otra vez donde vengo. Ni siquiera es una crítica. El payaso no se está defendiendo de sí mismo. Es como que tú eres mala persona porque viviste eso. Como que marico yo, sí, es mi vivencia. Claro. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y se arrecharon. Y es como que yo no puedo creer que yo no tengo que explicar comedia a payasos. Eso no tiene sentido para mí. Y no se molestaron después de que lanzaste esa... Demasiado. Claro. Tenían todos los comentarios de un poco de payasos. Un millón de payasos arrecho conmigo. Y yo dije, o sea, la comunidad payasil está chimba conmigo que nunca ha sido mi intención. Pero, o sea, honestamente, ya ahí sí vuelve como que el inmaduro raticas de mi sistema y dice, marico, fuck los payasos, ¿entiendes? Cállense. ¿Qué mierda? O sea, estoy haciendo un chiste, cállate. Lo que yo estoy diciendo ahí no es real. Es exagerado, pero no es, ¿entiendes? Y se lo tengo que explicar a una persona que en teoría vive la comedia, no jodas. Oye, tú eres gracioso, eres payaso. eres payaso. Eres payaso, mano. Mira, mamá, yo soy es payaso. Qué rechera, además. You're so funny, buddy. No, buddy, irra. full. Y a mí más que todo que uno va a contar una vaina y ya uno como que empieza a pensar, ¿será que esto ya lo conté? Que la he ido a contar la misma vaina dos veces. ¿Sabes por qué no nos pasa? Porque lo hacemos igual y la gente es la que se da cuenta. La gente empieza a comentar. Sí, y queda otra vez el cuento de la vaina. Nos pasa a todos. Cada uno ya tiene como su historia de que siempre he hecho. Nacho, ya echaste este cuento. Mil veces. Leo también tiene una que ahorita sí me... Ya echaste este cuento. Mierda. Qué olas que tienes un... Ah, bueno. Eso no lo tenés en escuela y nada. No lo tenés. Ah, bueno. Somos DJ. Verga. Lo va a mandar a poner. Vas a contratar aquí nada más porque te haga... Solo una persona que es el delay guy. Y que ponga las pantuflas. No, Nicolás. El pantuflero va. El pantuflero va. Por cierto, voy a decirlo aquí. Vamos a soltar el audio de eso en Patreon. Ah, eso está bueno. El que quiera... Ah, el primer episodio. El primer episodio. Un episodio que no... Arrechísimo. Sí, sí, sí. Pero hablamos burdeblink. Mira esto, mira esto. Hablamos burdeblink. Por favor, el audio, ponle este estilo. Ya. Ahí sacas el estilo y lo pones así. Cada vez que yo hablo es eso. El editor, mándame un screenshot de eso. Me gusta, me gusta. Pero no, todos tenemos... O sea, siempre hay una historia que hemos cantado 800 veces. Y de hecho, a mí me persigue un poco el hecho de que hay muchas cosas que, por ejemplo, yo hago en stand-up que son una historia que ya yo conté en la escuela de nada. Y claro, son otros códigos, es otro lenguaje, es otra forma de echar el cuento, no sé qué. Pero la gente, en verdad, la gente tripea burde. Chris tiene un cuento con su gato que es muy famoso, que su gato se comió un condón de él, que además él lo volvió rutina. Ese es un cuento legendario de escuela de nada, pero lo ves en la rutina y es como que se te lo estarían echando cuenta otra vez. Tú echaste en escuela de nada la vez que tú compraste Take Off Your Pants and Jackets. Yo, mil veces. ¿La has contado mil veces? Claro, que me lo dieron antes. Ajá. Me jodan. Ya la gente, es que sabes que cuando en escuela de nada pasan varias cosas, me imagino que ustedes ya tienen detectado también en 99% qué pasa. Tipo, cuando empiezas a hablar de un tema en específico, los biújiques, por lo menos en esa parte. La retención. Si nosotros hablamos de canje, la gente no le para bola el episodio. Si hablamos de Blink, de música, de fútbol, de béisbol. De fútbol. De béisbol. De fútbol. ¿Ustedes hablan de béisbol? A veces. Hace poco hablamos de béisbol por todo el pedo que pasó con Acuña, por ejemplo. Sammy Sosa y Maguire. Sí, sí, sí. Ese podcast del 99, ¿sabes? Pero este carajo, lo que pasó con Acuña. Ajá. O sea, empezamos a hablar de eso y la gente que sigue. ¿Qué es la niña? ¿Qué es la niña? ¿Qué es la niña? ¿Qué es la acuña? Vale. ¿Qué es la acuña? Vale. A veces se lanzan. No, eso soy yo. Los primeros... Los primeros 10 minutos nos hablaron mierda. Sí. Entonces, hay gente que no entiende cosas. Hay gente que se arrecha, por ejemplo, si vas a promocionar una vaina. Es como que, mamá, este es mi canal de promoción número uno. A mí me gusta cuando ponen guión. Uno no tiene guión tampoco. No sé si ustedes tienen guión. Ustedes dicen antes y que vamos a hablar de tal cosa. No, no, sí. Nosotros sí tenemos una idea de por dónde... Hay veces definimos la semana, tipo, porque las giras y las vainas siempre tratamos de condensar los episodios con por lo menos un tema. O sea, la idea es, tipo, está pasando algo, no sé qué, vamos a hablar de esto. Y cada quien hace su tarea y trae la conversación a la mesa. ¿Ves? Todo lo contrario a nosotros. Nosotros damos dos minutos antes del episodio y que vamos a hablar. Ojo, hay veces que los famosos dibujos libres, les voy a ser honestos, mis episodios favoritos de Escuela Nada son dibujos libres. ¿Qué es? Dale. Vamos a hablar. Yo confío en nuestro poder de conversación y la química que tenemos los tres. Igual que ustedes dos. es como que... Bueno, creo que la tenemos porque somos como habladores de paja profesional. Somos, ¿cómo no? Somos habladores de paja profesional. Sí. Eso es nuestro trabajo. Entonces, yo confío mucho en eso. Le es un poquito más estructurado, por ejemplo, en ese aspecto artístico de él, él es como muy... necesita la estructura, el peo, y eso nos ayuda mucho a Cris y a mí, que somos mucho más dispersos. Cris de repente es más que yo, yo estoy como en el medio. Entonces, esas tres formas... ¿Cris es cómo? Cris es mucho más dale. Yo soy dale y puedo venir estructurado sin decir mucho y Leo sí le gusta tipo su vaina bien hecha, no sé qué, y eso me la complementa mucho la manera en la que los demás hacen el acercamiento a su tema o a la forma en la que hacemos el podcast. ¿Cuántos likes aquí para que hagamos un episodio 99% de Escuela de Nada? Marico, eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar en algún momento. Eso tiene que pasar 99%. Es más, la gente está preguntando ¿por qué Nacho solo? ¿Por qué Nacho solo? ¿Ustedes se pelearon con Cris? No, porque te vamos a traer también a Cris o. Claro. O no. O no. Si no quiere, no. O no. Si no quiere, no. O sí. O sí. O no. O ustedes tienen que ir a México para nosotros, para el estudio. Él va solo. Ahorita probablemente hagamos el episodio. Sí, seguro. En 10 días. Claro. O no. O no. Estaba escribido por DM para decir si dices que sí. Pero no me hables de mi perro. No. Qué cagada. Eso solo quedó en el de Patreon. Eso está en el de Patreon. Sí. Me encanta cuando dicen ese invitado. Hoy no veo episodio. Hoy no veo episodio. No, pero a veces. Muchachos, yo amo 99%, pero es que ese Nacho yo no lo soporto. Eso 100% va a pasar. Pero este bichón. No, no, pero no está tomando, marico. Eso es lo que me da rechera. Obviamente. Toma tu esta mierda ahí. Obviamente. En Entregrados él no tomó. Eso fue mentira. Yo tengo un pana. que fue para un festival de electrónica y entonces le daban como un contigo que tenía como pepas y vainas. Entonces le decía toma, toma. Y el bicho dale, sigue agarrar. Pero sin su permiso. O sea, lo drogaron. No, el tipo le decían mira, esto tiene pepas, el show agarraba agarraba el contigo pero no apretaba el botón. Una tormenta electrónica. Y el chamo todo loco de mentira. Pero ¿sabes qué? Eso es una maldición social porque es más ladilla pretender que estás drogado con un poco de gente drogada. Exacto. Qué feo eso. Eso es como que ladilla. Es borracho. Y el chimbo no está drogado con un poco de gente drogada. Demasiado. Eso como medio... Y esa es que chimbo drogarse solo. Esta es en tu caso. Los comediantes que todavía están haciendo como que chistes de borracho. O de política. ¿Cuál para ti es temas fáciles en la comedia? ¿Fáciles? Sí. ¿Sexo es fácil siempre y es cómico? Es cómico. Ojo, que sea fácil no necesariamente significa que sea malo. Eso es una cosa como que muy clave también que uno va madurando con el tema. Hay un episodio de Louis, de la serie de Louis C.K. De que es demasiado buena, recomendadísima. Está en su página web. Ya se lo logró quitar a FX. En el que él va a dar un show y le va a abrir un payaso, de hecho. Y el carajo dice, ¿cómo coño me abrí un payaso? ¿Ustedes solvieron loco? Contexto, era Nacho Redondo. Exacto, era yo disfrazado. Y era en un hospital el show. Pero el carajo dice, ¿cómo coño me abrí un payaso? ¿Ustedes solvieron loco? ¿Qué verga es esa? Entonces dice, ah, bueno, disculpa, pues, el ego del comediante y tal. Bueno, abre, ve tú, ve, ah, no, porque le cerraba, perdón, el payaso. Y dice, bueno, que te abra el payaso, pues, ya está, perdón, disculpa, la verdad que tú eres súper profesional. El payaso abre la parte y cuando se monta el lujo disco y que no da risa. Entonces, en el propio show de Luis. Ajá, entonces, de Luis. Luis, Luis, de Luis Gómez. Luis Gómez. Luis Gómez Siquei. Entonces, este bicho, al bajarse, dice, ¿qué bolas que yo me lanzé? Luis Acuña. Sí, Luis Acuña. Luisito, coño, le saluda a Luisito que está en la porta. Saluda a Luisito. Luis Siquei. Luisito K. Luisico K. Comunista. Entonces, este bicho se da cuenta que como que, marico, que yo tenía este prejuicio de este carajo que yo siento que es un mal comediante porque es payaso o lo que sea. Por tu experiencia personal. Exacto. Pero resulta que el carajo un chiste de política es una cagada. Yo no soporto el humor político. ¿En el 2023? Antes tampoco. Y era parte de... O sea, yo más... Era muy fácil. Qué risa que tú en todos los podcasts con audífonos te pones el pelo así y todo loco. Sí, güey. Te voy a volver a traer. En el de... Yo soy un buen amigo y te lo digo. Marico, es que en el de... Salen los memes. El pelo. En el de Roberto Martínez en Monterrey, me parecía un científico electrocutado. Yo lo vi, yo lo vi. Chimbo. Pero... Y coño tu madre, Roberto, él también anda como desarreglado. No, ahorita está guapísimo. Se cortó el pelo así, ¿sabes? Hizo un abelardo, fue para la peluquería semanal. Y ha dicho... Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que los temas así fáciles me parece que ya el humor político está muerto para mí. Siento que nadie conecta con esa mierda. Inclusive el de aquí de Estados Unidos, todo. En Estados Unidos, yo siento que Trump mató la comedia. Basta. Trump, sí. ¿Por qué? Porque se hicieron tantos chistes de él que él mismo, o sea, él provocó la muerte del humor político en Estados Unidos sin ni siquiera proponérselo. Es como que... Él ni se ha enterado de eso. Él ni se ha enterado de eso. O sea, él es como que él sabe quién se burlaba de él y tal. Es un anime que él mantenía en su mente. Pero, o sea, él sin querer tanta gente se montó encima de Trump para hacer comedia que el humor político cuando él baja del poder es como que ¿y ahora de quién nos burlamos? Biden tiene mucho para burlarse, por ejemplo. Y hasta le hicieron un roast a Trump. Pero eso era previo a su presidencia, por eso era cómico. Pero capaz el licho le hizo un favor a la vaina porque... Estoy seguro que sí. Que la dilla ya es el humor político. Yo estoy además ahí, yo dije, por fin, o sea, que se haya ido Trump es como que, ajá, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Cuál es el humor político ahorita? Y ves a todos los comediantes tipo Colbert y tal, no sé qué, que son como que se apoyaban mucho en humor político. Ahorita están mamándose un cable porque no dan risa. Daba risa meterte con Trump porque Trump es un carajo polémico, es un tipo de coño que es gracioso porque es burda de cómico. el bicho es un peluquín. O sea, tú puedes o no estar de acuerdo con el bicho, yo tengo mis opiniones sobre el carajo, lo que tú quieras, pero el carajo, el carajo entiende el timing de comedia, yo no sé si es adrede, no sé si es... el tiene que tener sus guionistas también. Es que el físicamente también es... Él tiene que tener sus guionistas atrás. Yo siento que no, yo siento que eso es puro error. Pero es que los políticos lo tienen no pensando en la comedia, sino que lo tiene... Todos los políticos tienen su guionista, pero él, creo que la... Lo tiene ese don, tú dices que tiene ese don. Claro, de hecho ese era su problema, que él no seguía el guión. Era muy famoso por eso. Trump es muy famoso por eso, porque él no sigue la regla. Y eso es bueno y es malo, depende de cómo lo quieras ver. Tiene gente en su equipo como que... Puede ser bueno en muchas maneras. No me cuentes nada. O cuéntame todo lo que está pasando en el social media conmigo o no me cuentes un coño. No, y tú lo puedes percibir, tú ves un discurso de Trump y tú ves mucha gente en su equipo haciendo como que... Puta. ¿Qué dijiste? Pero ese hecho también lanza sus chistecitos. ¿Qué dijiste? Ese hecho también lanza sus chistecitos. Es que él le estaba mierda, ¿entiendes? Y ese era el encanto de él hacia mucha gente. Él representa mucho el... Coño, ¿dónde está ese... Ese recklessness del peo? De coño, ya no, ¿por qué estás pensando tanto en las vainas? Y claro, eso no es una cualidad que a uno... A mí me gusta un presidente, pero sí me gusta un comediante, por ejemplo. Y yo siento que Trump tenía mucho de eso. Creo que era... Sin querer, porque esa es su personalidad y el su personalidad... Era un tipo muy serio, además. Eso es lo más cómico de todo. Que un carajo como ultra conservador. Pero es que, Maricón, la comedia, la comedia ayuda en todos los aspectos de... Por ejemplo, en la política, en la música. Mira, Dean Martin, weón, Dean Martin se lanzaba un stand-up antes de empezar la vaina. Sí, señor. Y el mismo Frank Sinatra, no tanto como Dean Martin. Los de Blink, weón. Blink, weón. O sea, la mayoría de... Lo estábamos hablando el otro día. La mayoría de nuestra comedia diaria, weón, viene de estos marparillos, weón. Yo estoy 100% influenciado por la comedia de Blink de la misma manera de... No, no, este te lo vas a tener en el shot porque quiero ver. No, ya, se acabó. Bastidioso. Esto está cerrando los labios. Y esto está chimbísimo, si no, coño, ya. Y hace como en entregrado. No, pero lo que quiero decir es que a mí me... Veda. Veda. Mira. Actuación de borracho mala. Mira. Eso no rasca, marico. Yo tengo mi personaje de la gorra. Si tú le das la gorra, mira la persona que es un personaje de borracho descolonada. Pero el... Lo que estás diciendo ahorita, Blink y Yacas, a nuestra generación, esa es la comedia que nos crió. Yo particularmente soy muy, muy... A mí me da risa un peo. Yo que me las tiro de intelectualoide y snob de comedia. Yo la de pipí y culo. Tú te tiras un peo, yo me río seguro. Un peo. Un peo. Tú te tiras un peo, yo me río. Nunca se te ha salido en el gym un pedito. ¿En el gym? En el gym. En el gym. Sí, claro. No, no, no. Increíble, ¿no? No se me salen. O sea, los tiro. Con audífonos no sé si sonó, no. No, es que... No te ha pasado como... Te dice que con audífonos no suena, que de hecho sí, que no me tire nada, ¿sabes? No lo escuchas tú. Claro. Madre, que me muero. Yo me muero. Pero no les ha pasado que se les sale con alguien, pero que se sale. El culo te traicionó. No, a mí no se me sale el peo. A mí me pasaba. O sea, cuando me traiciona, que siento que me traiciona es porque se salió. No, se salió. Hace poco, hace poco tengo que admitir que Cris es demasiado valiente porque yo lo reté a él. O sea, no lo reté, le dije, le di una sugerencia que lo tomó. Antes de grabar, nosotros como que las cámaras están rodando y estamos así como que y el mes se nos quedó viendo así y hizo así y se tiró un peo que suenó durísimo. Peo de macho, de macho. Olía feo. No, no olió, no olió. Peo duro, bajo olor. Ok. Claro, peo duro, bajo olor segurísimo. Peo, bajo olor, seguro. Depende. A veces suena y huele. Depende de lo que comiste, sí. Suena y huele. Exacto. Pero en este caso, y yo me, o sea, me partió de la risa y le dije, a que no usas ese video, ese clip, porque no era parte de un episodio ni nada, era antes. A que no usas eso para promocionar tu gira. Y lo usó. Y le dije, y lo vas a hacer así, te vas a echar el peo y que de tu culo salga el flyer. Del peo. Y lo hizo. Está en Twitter. Está en Twitter. Sí, y yo pensé que no lo iba a hacer y lo hizo y te lo juro que estoy seguro que no vendió menos de 500 entradas por esa venta. Qué bebé. Sacarle plata a un peo, coño, está inteligente. Bueno, saca tu plata. Qué bola, qué bola, qué bola, qué bola. Tú sentiste un cambio como que duro antes de pegar Escuela de Nada a lo que era Nacho Rodondo antes. Claro, coño. ¿Cuál fue el episodio? Hay un episodio. Hay un episodio que tú dijiste, a partir de este episodio, Escuela de Nada rodó durísimo. Nosotros nos dimos cuenta que Escuela de Nada hubo más que un episodio en general, eran cosas que veíamos. Porque México no es un lugar particularmente que tiene muchos venezolanos, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces uno no nos sentía tanto como que el peo de nos está yendo bien y nosotros grabábamos tal cual así como ustedes grababan acá, grabábamos en la bestia en ese momento, era como muy concentrado, lanzábamos eso y nos íbamos a la casa. Yo no sé cómo son ustedes con sus propios episodios, yo nunca he visto un episodio de Escuela de Nada. Yo los vivo. Los primeros cinco. Los clips, los clips. Pero hasta a veces me da cringe. A mí no me gusta verme, tampoco. No, tampoco. Yo lo que hago es vivo el episodio, me lo tripeo y me voy para mi casa y ya yo viví el episodio, no tengo por qué verlo otra vez. En ese sentido, yo no envidio nada a Daniel que no se ve y lo edita. Exacto. Qué pobrecito. Claro. Daniel es el chamo que está con ustedes. Claro, Daniel es el cuarto integrante de Escuela de Nada así ya fundamental. Pero nos pasó que con Escuela de Nada empezamos a ver, por ejemplo, lo primero que nos sorprendió fueron memes que se hacían virales de nosotros. Como que, qué cool. O sea, está entrando como que en el internet se están cargando de que esto sea... Y de repente empezó, pasó a hacer stickers. Yo he visto cómo hay gente que le dice a Chris, por ejemplo, yo no sé quién coño eres tú, pero yo tengo todas tus caras en mis stickers de WhatsApp. ¿En serio? Claro, porque hay vainas que se volvieron como que virales. Hay frases que se volvieron muy virales de Escuela de Nada que a veces ni teníamos ni idea. El si lo hagan, por ejemplo. Vainas así que tú dices, coño, pero la verdadera sorpresa fue la primera vez que giramos juntos, que fue a Argentina. Hicimos el show en ese momento de las Domination. Hicimos dos shows en Argentina y dijimos, Omar, vamos a llevar camisitas y vainas y las vendemos nosotros. Esa ha sido como que una vaina muy de nosotros que creo que ya se va a hacer inviable en el futuro porque es imposible. Ni la demanda ni el tiempo que podemos pasar hasta siete horas saludando gente y vendiendo que es demasiado recho y demasiado agresivo pero, coño, para uno es muy de cansado. Y la cola en Argentina para comprar la ropa de Escuela de Nada era como de nueve cuadras a las doce de la noche. Que arrecho. Y los tres dijimos como que, marico, ok, esto está agarrando una velocidad rara. Cool. Y eso, y la gente es demasiado pana. El fanático de Escuela de Nada es de las vainas más increíbles que uno puede desear como artista y son, o sea, y ya los conozco. O sea, ayer veía a Gabriel, por ejemplo, que es un chamo que tiene un tatuaje de Escuela de Nada. El chamo siempre está en la misma silla, en los shows. Hagamos lo que hagamos, el carajo está ahí. Y así, en todas las ciudades ya tenemos ubicados como que los carajos que siempre están y cada vez son más. Ahorita hicimos un show de tres mil personas en Chile que fue una vaina loquísima. Saltamos de cuatrocientas a tres mil. O sea, fue como que mierda. Y en verdad es muy loco y es muy abrumador en el mejor de los sentidos. Ese fue como, esa cola de ropa fue el evento que dijimos, ok, esto está agarrando un vuelo interesante. Esos momentos llegan de la nada. Que es como que mierda, esto está pasando. Yo me acuerdo una anécdota que nunca se me olvida y lo digo abiertamente. Marico, obviamente a Leo yo lo conozco desde hace tiempo, burda de panas, weón. y Leo me, hablando huevonadas cuando teníamos como 40 episodios, teníamos nosotros, imagínate. Y él me dice como que marico, que siganle dando, nosotros estábamos perdidísimos como hasta el episodio 70. Y yo me acordé de la vaina y yo dije, mierda marico, pero a veces uno, ¿sabes? Uno dice como, mierda, sí, no, sí, marico. Y literalmente fue como el episodio 72, una vaina así como que marico, como si Leo fue, joda, astrólogo, huevón, y dijo mierda, las estrellas se unieron y la vaina, marico, Leo astral. Generalmente Leo tiene un... Y pasó, marico, la vaina fue como, Leo tiene un instinto demasiado maldito para ese tipo de precisiones, es como un carajo muy certero, tipo, si él te dijo 70, probablemente lo tiene estudiado, no fue gratuito, no fue como en el set, no, él debe haber entendido, tipo, porque él es, yo soy muy fan, por ejemplo, de los analytics en general, pero Leo es un súper excitado de los analytics y es demasiado recho porque siempre trae datos a la mesa, tipo, este tema, estos temas no funcionan, por ejemplo, yo puedo tener una idea, pero el tipo tiene la data y eso es muy cool. Eso es lo más importante. Y generalmente... Y así funciona el AI. ¿Cuál? La inteligencia artificial funciona con pura data. Con pura data, claro, y este, y, o dato, en el caso, por si acaso tiene pipí. Datos, o si te quedaron... O date. O date. Date con todo. Pero en este caso, en este caso, si Leo te dijo en el 70, y yo estoy seguro que estuvimos perdidos como hasta el 200. Pero... Bueno, ya no borraron como 100 episodios, una vez así. No, nosotros nunca... Que los dejaron en Patreon. Ah, no, los primeros 100 episodios de Escuela de Nada están en Patreon. ¿Por qué? Pero porque quisimos... Da un cringe para ustedes. Cringe para ustedes. No, lo que quisimos hacer fue como... Como algo... Un poco lo que hablábamos en lo del stand-up. Es como que esto es para el super fan, el museo de Escuela de Nada. Ya. Entonces, el museo de Escuela de Nada es una época donde nosotros estábamos un poco más unhinged, estábamos más... Digamos que el podcast tenía una personalidad más inmadura. Tirando flechas, claro. Y no me interesa para nada que... Si alguien va a agarrar eso y sacarlo del contexto y joder, no sé qué, que pague. Por lo menos que me llegue billete al bolsillo. Exacto. O sea, es porque no tiene... Ojo, no hay nada grave ni nada por el estilo, pero son 100 episodios que sentimos que son como que parte de una etapa de Escuela de Nada que ya no es. Entonces, es cool porque la gente demasiado fan puede siempre recurrir. Si la gente demasiado fan está en Patreon. Entonces, y apoya y tripea y sabe que nosotros nos mandamos un huevo para que el contenido pago de la verdad sea de súper calidad. Y es un plus para meterte más en Patreon con nosotros. Y no te diste cuenta, sabes que a mí por lo menos me pasó con 99% que era en la calle escuchaba los reales comentarios de la gente que me llegaba y me decía cualquier cosa. Me decía, marico, tal cosa de 99% o mira ahí o esto, lo otro. Burda, no burda, pero pasó como que mano, yo veo yo veo 99% yo no veo escuela de nada y yo como que ¿cuál es la necesidad? ¿Qué? Puede ver los dos. La gente crea como unas guerras a veces sin necesidad. Yo fui a la fiesta de ustedes que me invitaron. Gracias por invitarme. Claro. Yo te voy a preguntar ¿quién? Leo me invitó. Leo, Leo me invitó. Y, marico, dos personas específicamente, dos personas me dijeron mano, yo veo más de 99% que escuelas de nada. En el show de escuelas de nada, pero es una competencia, estoy aquí, estamos apoyando. ¿Y qué haces tú aquí, mano? También, también, también. O sea, es como que... O te miran como que... ¿Qué está esperando esta gente? Que tipo en la calle, enfrente de ustedes tengan la fiesta y hagamos una coñaza. Sí, sí. O sea, es como que... La placita. Vamos a la placita, más que unos coñazos escuelas de nada contra el 99%. Eso es muy latino y me atrevo a decir que lamentablemente a veces es hasta muy venezolano. Pero tú crees. Yo creo que también es un peo de la gente por... No sé, compara Cristiano Ronaldo a Messi. La gente habla, habla, Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo y Messi, y eso es una característica que a nivel... En vez... Tú puedes adjudicar esa rivalidad a nivel deportivo. 99% es Messi. O Bad Bunny y Anuel. Una vaina así como que... No, no, pero en ese sentido... En ese sentido... Mira, mira. Dilo otra vez. 99% es Messi. Mira. Cristiano es... Tú no eres de Madrid, pues, en un juego. Yo no, yo no, no. Yo no soy... Yo no eres de culo. ¿Quién sería Neymar? No eres de Madrid, pues. ¿Ah? ¿Quién sería Neymar? ¿Tú? No, ¿qué podcast? Ah. ¿Qué te parece? Ah, eh... No, no sé. Bueno, es que no... Esa comparación no me gusta porque... O sea, ustedes pueden ser Messi si quieren. Sé que nosotros somos la FIFA. Y... Lo que pasa... No, lo que sí serían... Son corruptos, Iván. Son corruptos, dices. Joda. No, pero lo que quiero decir con eso es que a diferencia, por ejemplo, de los deportistas es que sí existe una rivalidad. Primero, porque la rivalidad Messi-Cristiano, que es un gran ejemplo, está marcada precisamente porque uno pertenecía al enemigo literal y confrontativo del otro. O sea, el Real Madrid y el Barcelona. Y eran las estrellas de cada uno y, coño, eso era muy interesante de ver. A nivel artístico, es ridículo. Es ridículísimo. Porque tú puedes ver 99% terminar el episodio y puedes ir a ver Escolaná. O no. O ves uno y ya. ¿Y sabes qué? Quiere que te diga algo. Yo he descubierto esto y es muy interesante que la gente diga eso. Eso es para quedar bien con uno. Sí. Porque, ¿sabes qué? La persona que te dice eso, ve los dos. Total. Claro. Y eso es mentira. Obvio. O sea, es mentira. O no ve ni siquiera el tuyo. Solo te lo dice, marico, yo veo el tuyo y ni siquiera lo veo. Papi, o han visto dos episodios y ahí dicen que te ven. Exacto. Eso es como que te dicen, mano, una fotito ahí para la Jeva y la foto es para él. O este pedo también, tipo, lo que decían ahorita al principio, tipo, ay no, este invitado no lo voy a ver. Lo ve. Es mentira. Se tomó el tiempo de comentar, huevón. Y lo comentaste como en el minuto 40. No somos huevones y no importa, no tienes nada que demostrarnos. A mí no me importa si no te gusta. ¿No te han dicho Chris por ahí en la calle? ¿Chris? No, alguien una vez. No, no nos han confundido. O a mí me lanzan a hablarlo. Sí, marico. Coño, es raro. Pero yo me imagino que también por el tema de antes del podcast, de los videos. Puede ser. Sí. Pero no, no nos ha pasado. Pero esa vaina, la competencia de podcast, también nos pasaba mucho al principio cuando nos reiremos de esto. Pero nosotros, como te digo, Escuela de Nada también al principio era el podcast de los carajitos que se sientan atrás en la clase. Eran los bichos que lanzaban el taquito, el fastidioso, no sé qué. Y a veces, nosotros podemos hacer chistes. O sea, yo pongo un chiste al 99% de Escuela de Nada y como ustedes pueden hacer un chiste a Escuela de Nada aquí y ninguno de nosotros cinco, todos vamos a reír y nos vamos a cagar la risa. Y sabemos que no es personal y sabemos que tienen todo el permiso y yo también de hacerlo porque nos queremos y somos gente. Y nosotros nos pasaba eso cuando nos reiremos de esto. Eso se les quitó también al principio, pero nosotros hacíamos chistes, no sé qué, y ellos no se lo tripearon. Entonces, ahí sí se creó la conversación de tipo, ay, es como una rivalidad. Nunca hubo rivalidad, nunca vi opeo. Lamentablemente, como que no se tomaron esos chistes, cool, y bueno, está bien y nos dejamos de hacer. A veces la rivalidad la crea la gente. La rivalidad, de hecho, casi siempre. Sí. Y sabes que es un burde de triste cuando la rivalidad que crea la gente, los artistas se lo tragan porque saben que trae ojos. Y como no lo muestra, a veces como uno no muestra todo en las redes, tipo, yo te vi, viniste para Miami, nos vimos, no lo grabamos, y entonces llevamos demasiado tiempo para la gente que no nos vemos Nacho y Abelardo con hija. No se llevan. Sí, no se llevan. O por ejemplo, ahorita me están viendo a mí y dirán, o sea, ¿por qué no vino Chris y Leo? Exactamente. Chris está aquí en Miami y es como que bueno, porque las cosas son cada vez en su tiempo, entonces capaz hoy es conmigo y el siguiente. Pero ¿sabes que es raro? Vení Chris y Nacho y no sin Leo. Y sin Leo. Claro. Eso es raro. Es raro, pero es como que... ¿Por qué no vino Leo? Ah, están arrechos con Leo. Están arrechos con Leo. O mira, Chris y Nacho están girando, entonces sé que Leo están peleados. Ajá. Marico, está bien que lo piensen, pero casi las cosas, casi siempre las cosas son mucho menos complicadas de lo que la gente imagina. No, la gente se hace unas películas duras. Unas películas que uno dice, wow, esto está muy interesante. Sí, lo quiero contratar para que trabajen, ¿sabes? O sea, guionistas. Mira, tú que llevas más rato haciendo podcast, por lo menos yo esto, yo ya lo he pensado, que ahorita hay tanto podcast que sale, pero siempre cuando yo veo un podcast saliendo, digo, bueno, marico, ojalá que les vaya bien. No, ni siquiera que les vaya bien, que lo hagan constantemente, porque es que un podcast es de constancia. Lamentablemente, es un, ya uno puede incluso ver un podcast que tú dices, estos carajos no van a tener el temple. ¿Verdad? Y van a, ojalá, porque hacen dos episodios y, ay, no me funcionó el tercero, ya tú sabes que no. Y ya. Escuela, nada, no funcionó como al segundo año. De, de, y nosotros no nos hemos saltado un episodio, nunca, nunca. Y de hecho, nos metemos en más pedo porque cada vez comprometemos más episodios. Nosotros ya estamos haciendo cuatro episodios a la semana, que es burda. Es burda. Y, y eso, y compromete, por ejemplo, mi gira, la gira de Cris, o algún compromiso que tenga Leo, etcétera, es un pedo porque tenemos que grabar todo eso antes y no, porque no existe, que no, una temporada nueva. ¿Cuántos episodios dejaron en Instagram grabados? Eh, tres. Ah, no, bueno, ni tanto. no, porque ya esta gira no está tan pesada como la del año pasado. Por ejemplo, cuando nos íbamos de gira los tres, dejábamos muchos de estudio y decíamos, ok, este día, viendo el calendario, organizamos este día que tenemos libre, vamos a grabar un episodio para no perder vigencia tampoco. Allá donde estén. Donde estemos. Ok. Entonces tenemos como una maletica y un pedo de cómo hacer episodios y todo el pedo, pero a veces también, por ejemplo, cuando estamos un poco apretados, de repente hacemos un live, un episodio en vivo. Entonces, coño, nos quita un poco la presión de tener un episodio así ya producido, lindo y tal, no sé qué. Yo he visto como que a veces está en un estudio, pero así como que, pero yo veo como que, es un estudio, pero este estudio se ve medio dominicano, así como reggaetonero. Estamos a lo foco. Como reggaetonero. Sí, estamos a lo foco, tal cual. Y cuéntanos Leo. Sí, por favor, te vete, estamos grabando escuelas, nada. Pero, pero sí, es parte de la vaina y ese compromiso es muy maldito y la gente no lo entiende y verle de repente, que es importantísimo, verle las lucas a la vaina, verle el dinero, verga, tarda, tan burda. Y verle, verle, coño, la manera de capitalizar de esa audiencia, tarda. Y, coño, la gente no lo sabe, por ejemplo, pero el podcast de Rogan tiene como 12 años. Es relevante desde hace 4, 4 o 5. Y yo, Rogan nunca, ni siquiera fue el comediante más famoso de Estados Unidos ni nada por el estilo. Nunca. Era un chamo cualquiera. Era un carajo más muy disciplinado que sabe lo que hace y un carajo que le echó bola, o sea, él pegó duro, duro, duro que en sus 50. Sí. Él tiene 50. Yo creo que sí, Sí, marico, él sale en un documental. Se ve mejor, se ve sus 40. Bueno, porque es un carajo que es muy obsesionado al tema físico. Sí, sí, ¿sabes? Ajá, está juguísimo. pero es un pego de constancia muy cabillo. Es un arma blanca y vaina. Sí, blanco. ¿Cuánto estás dispuesto a resistir, weón? Y la gente no está dispuesta a comprometer porque no es fácil. Y yo entiendo, no lo juzgo. Hay cosas en las que uno se rinde porque te dices, verga, no tengo el temple. Bueno, inclusive para tener tu propio estudio creo que es heavy, weón, por lo menos. Tus propios equipos. Sé que ustedes, bueno, nosotros no, coño, ya ha llegado a tener los equipos que tenemos, el set que tenemos, las luces que queremos y la vaina para verse del nivel que uno se ve. Nosotros comenzamos con los celulares. Igual nosotros. Y así feo y contrapicado así que nos veíamos terribles, no teníamos ni idea. Nosotros la camarita esa y los teléfonos. No teníamos luces. Pero eso la gente al principio lo valora porque es como que si estos bichos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Es como que se sienten identificados. Y siempre va por ahí. Siempre. 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 Yo no dije así. Dijiste desde el principio antes. No, dije siempre. Eso iba a decir siempre. ¿Se lo perdonamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Igual nos está tomando, mamá huevo este. Mira por donde voy huevo. ¿Estás loco? Hace así. No tomo nada, marico. Claro que sí, mira. Está llena. Yo cierro los labios, huevo. Mira la vaina, no tomo nada, marico. Pero este es el bachillerato. Ay, que no tomas marico. El bachillerato. Primero, ¿cuál es el pedo de ese marico y segundo? Si no tomas marico. Así dicen en los adolescentes. No estoy de acuerdo. Los saceros. Sí. Los teenagers. Los homofóbicos. Los teenagers. Los teenagers. Los homofóbicos. Los de machistas. Sí, sí, sí. Todo estaba mal antes, huevo. ¿Cómo se llamaban a esos bichos? Por Fibaloa. Ajá. Que fue el creador del pedo. Sí, claro. ¿Él estuvo aquí? No. Ojalá. ¿Quién estuvo aquí? ¿Alguien estuvo aquí Salsero Poderoso? Jonathan Molli. Jonathan Molli. Coño, ¿por qué Salsero Poderoso sin insultar a Molli? Pero, pero, Salsero Poderoso muy bien. No, no, no. Claro, pero Salsero Poderoso, digo, bueno, sin insultar a nadie. No, 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 no. España. Yerri Rivera. El respeto del mundo. Héctor Lavó. Sí, y secó también. Un Nacho Redondo, Salsero, ¿sabes? ¿Sabes quién es Bordefan de la salsa, Cris? Rarísimo. Yo vacilo la salsa. Yo no la, yo escucho y lo tripeo, pero no conozco, por ejemplo. No soy un conocedor de la salsa. Más rockero. Sí, ahorita, ahorita estábamos hablando de eso, que ahorita yo salgo al escenario con, con No Cigar, de Millen Collin, que es una banda que me gusta mucho. Y me tardé mucho tiempo en entender que esa es la música que me representa, que eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué coño yo salía antes y ahí con un Kanye? ¿Qué es eso? Yo también, por lo menos musicalmente, cuando digo, ya, voy a hacer... Y con tu jeba que es mexicana, como que no le gustan, tipo, peos así, corridos. Ella le fascina un corrido. Un corrido. Claro, porque ella es de Chihuahua. Y no ha adaptado, tipo, ese peo. Qué feo los Chihuahuas. A mí me gustan los corridos, ¿viste? Yo tengo uno. ¿En serio? Hay un bicho que se llama Junior H. Yo sé quién es perfectamente. Increíble. A mí me gusta Burda. Tiene show ahorita en México. Tengo una amiga que va y está muy emocionada. Junior H es increíble. A mí me gusta Full, pero ajá. Yo no tengo el oído para escuchar corridos. Yo tengo un amigo que empecé a escuchar esa vaina por él y le agarras el kick. Claro. El señor Adrián Favela, saludos. Ah, claro. Favela, güey. Hermanazo. Bueno, él es muy grande en México. Sí. Yo le pregunto, ¿qué tipo de música hace? Y me dice, güey, ¿no quieres saber? Y yo, ¿verga? Pues tan malo es. No, lo que pasa es que seguro tiene un prejuicio porque tú eres ponqueto. Y él dirá, él dirá, Steiner no te va a gustar. Pero marico, somos muy amigos. O sea, es la fanaticada de... No, no, no. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a un palenque en vivo. Un palenque. Un palenque en México. Verga. O sea, eso es una experiencia muy cool y muy interesante, pero yo no soporto, o sea, a mí me parece muy ruidoso. Yo no tengo ese... Pero la gente, en verdad, es muy apasionada en México por ese tipo de música. No, marico, la fanaticada es gigante. Es muy duro. Yo me acuerdo en Las Vegas, en los Grammys, yo estaba que sí, en un hotel, en un lobby. Y Villera también. Marico, sí. Es lo más grande de México. En un lobby, yo estaba así caminando y había un conglomerado de personas y yo decía, marico, ¿quién está ahí? Bueno, está Maluma. ¿Conglomerado? Conglomerado. Claro, palabrota. Y estaba un bicho de rancheras así, una fanaticada y yo decía, que vos es la fanaticada. No, 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 es muy duro, es muy duro. Y además es un género que tiene una particularidad similar a la de Salserín, que estamos hablando ahorita de los adolescentes, que de repente son, puedes empezar desde muy joven y son chamitos, chamitos, que de repente están ahí, y son estrellas. Tu pelo podría ser como, ese pelo es como... Yo tengo Salserín style. Sí, más o menos, pero de antes, como que cuando estaba en la televisión. De Cervantes y Florentinos. O sea que todo el mundo fue Salserín. Claro. Entonces tú pudiste decir Cervantes y Florentinos. O sea que a mí, la gente no, la gente que no es venezolana no entiende que en Venezuela los únicos rockstars que yo creo que de verdad existieron fueron ellos. Sí. Cervantes y Florentinos. Cervantes y Florentinos específicamente. Y ya, no hubo rockstar de verdad. De verdad. Y que no, y Oscar de León. No, pero yo he escuchado unas historias de rockstar hablando de Oscar de León. Lo que pasa es que Oscar de León tiene el aura rockstar del Rat Pack. Creo que están mismo observando lo escuché en la boca. Es muy probable. Pero Oscar de León es más como, es más de la época de Sinatra, más de ese. Es como que... Doñas, las doñas. Es como elegante. Exacto. Pero rockstar tipo, aparecer en un lugar y que la gente se desmaye. Que se muera también. O se mueran. En Perú pasó una tragedia horrible con Cervantes y Florentinos. Claro, Travis Scott vibes. Travis Scott vibes. Pero obviamente, bueno, distinto. Distinto, distinto. Súper distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, Travis Scott fue como un peo más como de que se muera un poco gente. No, yo creo que... No, no creo que le sepa culo a Travis Scott. Tú que estás viendo esto, Travis Scott, repórtate. Pero no, no, yo siento que son cosas de seguridad, por ejemplo, que además el artista a veces no está tampoco del todo involucrado porque tú contratas a una gente que se encarga de eso y que bueno, coño, a veces ocurren tragedias. No debería ocurrir, por supuesto que no. Claro. Pero bueno, coño. ¿No ha pasado nadie que se muera un show de comedia? De la risa. Sí, Emilio Loera. Emilio Loera, supuestamente, es una leyenda urbana. Emilio Loera. Tiene una persona que... Ojo, no voy a decir algo, yo honrado si se me muere alguien en un show. De la risa. Bueno, pero que bien morir y se ríen, o de un infarto, lo que sea. De lo que se muera, yo voy a decir que fue la risa. Pero qué buena manera de morir. Es una buena manera de morir. O sea, igual te vas a morir. Está entretenido. Es mejor eso que te atropelle un carro. Sobre dosis también. por cierto, cuando yo iba a grabar esto hace dos días y Israel me llama y me dice, antes de yo venir a Miami, mira, Broski, y me dice, no podemos grabar mañana. ¿Por qué? Me atropelle un carro y le dije, escucho excusas buenas, pero hasta estaba... Es que yo le tuve que mandar una foto porque yo decía, esto sonó como el perro se comió mi tarea. Cien. ¿Y no le mandaste fotos? Me aguanté. Le tuve que mandar una foto. Claro, este marico no me va a creer. Y te mandé la foto nada más por el hecho de que yo dije, este marico no me va a creer. Y te reíste. No tienes idea de la risa. Y de hecho, estábamos grabando y lo mostré a los demás. Entonces dije, miren, a Isra lo acaban de atropellar. ¿Qué risa? Estaba grabando. ¿Qué risa? Yo había hablado con Leo casi dos horas antes. Sí. Y le dije, venga, no puedo grabar 99%. ¿Por qué? Atropellaron a Isra. Él tenía un chichón cómico. Hasta yo, la gente no entiende que... El chichón era cómico. Yo ahorita, o sea, en el episodio que hicimos que hablamos de todo eso, para no hablar más de eso que la di ya. Claro. La gente como que, venga, pero sé serio, porque te pasó algo grave. ¿Por qué voy a ver, marico? Ya me voy a morir. ¿Qué mala costumbre? Dame un préstamo ahí. Voy a hacer banco ahorita. ¿Quién necesita préstamo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes plata? No, no, no. Dame plata. No voy a hablar de eso porque todos los usuarios saben mi contra. Ah, verdad, ya, ya entendí. Dios mío. No, 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 nada de eso. Pero, pero sí, qué risa la gente que se dedica a decirte cómo debes sentir algo. Eso no te parece tan interesante. Obvio, güey. ¿Cómo debes? Tipo, ¿cómo es que te ríes de que te atropellaron? ¿Cómo es eso tu peo? Pero es que... Exacto. Eso es muy, parece llamativo. Claro. Llamativo. ¿Qué hago? Me mueve, me pongo a llorar en mi cuarto y no salgo. ¿Qué impulsa a alguien a decirle a otra persona, a un completo extraño, cómo sentir las cosas? A veces cosas de muerte me dan risa, pero si lo sabes, contar de una manera. Claro, pero... No, de hecho se murió con diarrea. Una amiga de mi hermana se murió de diarrea y me reí. ¿Qué hago? Tú me hiciste esa vaina y me río de una. ¿Eso significa que la irrespetas? No. No. Significa que, coño, que está curioso. Es una muerte curiosa. Es una muerte curiosa. No, es una muerte... Me resbalé con una concha de cambur en un avión y me morí. Porque todo el mundo ha tenido diarrea, pero no se ha muerto. Si yo me muero de diarrea, please digan otra cosa. De hecho, me atropellaron o algo por el estilo. Se murió de la risa. Por ejemplo... A mí no me piden nada. Yo llevo el disco de Blinken en la funeral. Por favor. ¿Cuál? Take off your pants and jacket. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero. Que yo te cojo. Te cojo. En tu funeral. En tu funeral te cojo. Qué horror. Hay gente que no entiende que son esas cosas. Es un chiste, muchachos. Y está bien. Está bien que no lo entiendas, pero no te quejes porque tu opinión te lo juro que... Sabe mierda. No solamente esa mierda, es que solo genera la Dilla. A ti y a mí. Yo nunca respondo comentarios. Pero me ha pasado. Pero reciben hate. A mí me parece que ustedes son como muy jodos para recibir hate. Sí, obviamente recibimos hate. Y entonces yo voy a responder el comentario y después lo borro. Yo iba a decir... Lo borro. A veces recibimos hate de fans de Escuela de Nada. ¿En serio? ¿En serio? No jodas, ¿qué hacen? ¿Por qué? No sé, pero yo... Sin sentido. Pero es lo que te digo. Pero ¿cuál es el argumento? No sé, pero es lo que... No tiene nada de malo. Es simplemente el pedo competitivo que la gente lo vea así. Ah, ¿te lo prefieres Escuela de Nada? ¿Algo así? No sé, weón. Yo creo. Es un tema de que la gente se hace una loquera en su cabeza. Es ridículo. Sí, sí, sí. No tiene sentido. No me parece que... Pero bueno, eso es inevitable. Es una ladilla. Ojalá uno pudiera erradicar eso y educar a la gente con un poco más de... Vean lo que les dé la gana. Pero yo creo que también es un tema de educar de que por lo menos que este tipo de cosas sucedan en cámara porque muchas veces somos panas detrás de cámara pero a veces no nos damos inclusive la oportunidad. A nosotros nos encanta hablar de temas y inclusive cuando recomendamos podcast o algo los primeros que decimos son, mira, Escuela de Nada. No porque son amigos de nosotros sino que... Marijos, están rompiendo. Son el podcast número uno. Sí, sí, el número uno. Sí, no, y nosotros hacemos lo mismo. Cuidado. Si no, por ahí... Cuidado, que le estamos a irnos a... Viene rápido. Pudiendo la nuca y... No, no, está bien. Viene rápido el 13. Van a tener que apretar. Van a tener que apretar. Cuando lanzamos... Van a tener que apretar. Mira, muchachos, estos chamas nos están oliendo los... A mí no hay nada que me diera más honor que ustedes nos quiten el trono. Se lo digo. Pero cuando salió un 99% ustedes vieron como... ¿Qué pasa por su cabeza? Es que ya pasamos esa etapa. Lo que veníamos de encima. Porque, obviamente... Nos encanta. Ustedes les sabe a culo lo que está pasando alrededor porque ya ustedes son exitosos. Entonces les sabe a culo... Pero no te creas. No siempre fuimos exitosos. O sea, nosotros no somos exitosos hace tres años, dos años para acá. Pero cuando nosotros salimos ya ustedes estaban... Bueno, yo conocía a Leo. Yo conocía a Leo. Más bien Leo me decía cosas como que, ménico, mira, mejor en esto. Siempre hemos estado en esa onda. Siempre. A nosotros... Es algo que mucha gente no hace click. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Y el público para todo. Y el público para todo. Entonces, si nosotros... Y que se coge también. Sabroso. Si a nosotros nos va bien, a ustedes les va bien. Hay gente que cree que el espacio y la oportunidad es limitada. Entonces, ese es el verdadero problema. Cuando tú crees que si tú lo haces bien, me quitas a mí. Para nada. Eso no tiene más... Y ahorita ya el mainstream no existe. De hecho, no es atractivo para ningún artista inteligente. El verdadero foco de esta nueva manera de hacer contenido es que su comunidad sea demasiado recha, demasiado poderosa de ustedes. No tiene que ser de millones de personas. Con que sean 500 mil personas que es burda, por ejemplo. Coño, tiene demasiado más valor que una audiencia de 7 millones de personas. Inclusive, se lo dije el día del evento de la fiesta que hicieron aquí. Le dije, marico, más bien, todo lo que están haciendo ustedes inspira a otra gente, weón, de que marico, si podemos... O sea, si se puede llegar a ese punto de... Pero es que además a nosotros nos llegó demasiado de sorpresa. Nosotros no teníamos ningún tipo de expectativa. Teníamos metas. Pero esas metas se fueron a la mierda. O sea, tipo, mucho más... Pero visión tenían. Teníamos ganas de que fuera cool. Era un podcast de Twitter. Era un podcast de Twitter. Nosotros somos un podcast de TikTok. De TikTok. Ustedes en TikTok son poderosísimos, por ejemplo. Y lo tomamos mucho de referencia. Tipo, mira, coño, mira lo que dicen. Hay que hacer cosas similares. Nosotros agarramos mucho así. Nosotros el de Twitter lo vemos y es como que maricos. Estamos pelando. Maricos. ¿Cómo hacemos para Twitter? Somos una mierda en Twitter. Pero creo que tiene que... Es un tema generacional también. Pero hasta personal. A mí me va a dar... Es la peor red que me va. Pero es la que más uso. O sea, es la que... No, yo no. Yo no. Twitter no lo soporto. O sea, a mí me gusta Twitter. A mí no. Pero es como una relación amor-odio. El problema es que yo me informo ahí. Y es un pego. Es buenísimo para... Yo sigo poco porque... Si quiero seguir lo que yo quiero seguir. Noticias, vaina, papá. Es un tema porque es donde veo que la gente se comporta más animal. Escuela de Nadia 99% en la cama. ¿Cómo sería? Tipo, una relación gay, ¿verdad? Sí, claro. Porque somos puros hombres. Pero sería como pasivo... Pasivo activo. Como que versátil. No. Ustedes serían pasivos. Me pido Nacho. Claro. De una. Lo que llaman el famoso café con leche. 99%. Y Leo se hace la paja en la esquina. No, Leo nos... Mira, hay una probabilidad del 85% de que Isra se coja a Nacho. Sí, mejor. Eso va a ser un junta mejor para ustedes. Sí, o nos coge a todos. Claro. Ah, eso es muy probable también. El que se saque el huevo y empiece... Pum, 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 pum. O sea, que es como el aporno que está como... Como el Leo de WhatsApp. Él es el cookhold. Ajá, que están los hinchurrando. El Leo de WhatsApp. Están pitirando y llega la persona como que marico. No vayan a hacer un meme de Leo como el de WhatsApp. No digas, no digas porque sabes que lo van a hacer. Vayan a hacerlo. Vayan a hacerlo. Coño, un vacilón, vale. Bueno. Mira, bueno... ¿Qué haces? Lo hubo en podcast. Hicimos mucho tiempo. ¿Cuánto hicimos? Hora y cinco. No, y más lo que... Más lo que hicimos en... Hora y cuarenta y pico. Mira, está... Yo sé que a ustedes les encanta este tema y creo que... Pero podemos quedarnos un ratito más. Nosotros aquí no es como escuela de nada que tiene su horario. No, nosotros tenemos que cumplir horario. Nosotros podemos quedarnos dos horas si queremos. Nómina, nómina. Yo sé que les encanta este tema porque esta es la... De hecho, esta es una de las vainas que a mí más me gusta de ustedes que lo discuten que jode. El tema de los ovnis está duro. Viste que... Se cayó uno. Bueno, Estados Unidos como que derrumbó uno en Canadá. En Canadá. Está feo. En Alaska, en Alaska, en Alaska. No en Canadá. Y viste... Pero no fue algo como en Canadá... Yo creo que fue por cerquita. Sí. Y creo que fue el secretario de prensa que se echó un resbalón diciendo Aircraft y lo corrigió rápido. Dijeron, y de Object. Exacto. Están discutiendo en un grupo que China anunció su UFO hoy. Ok. O sea, algo está pasando. Es que ya... Y de hecho, Tom Delon está como que... Vienen vainas. Ya, ya. Se vienen cositas. Lo que me preocupa es que hay cosas de China y de Rusia que no sabemos y están pasando tantas cosas por allá. El idioma, por ejemplo. Bueno, ya está confirmado que es un UFO. Pero de avistamientos de aliens o de UFOs. Un UAP. Bueno, ahorita le dicen UAP. Sí. UAP. Y ya confirmaron que es un UAP, pero eso no quiere decir que es un extraterrestre ni que es un platillo volador. Es simplemente un objeto volador no identificado. Puede ser, huevón. Por lo menos el globo ese que tumbaron es un ovni. Puede ser. Es un ovni. Es un objeto volador no identificado hasta que lo identificaron. Exacto. Una vez que es identificado... Bueno, yo sí siento que está identificado solo que no para el público. De hecho, tiene que estar identificado. A Estados Unidos no le pasa que hay unos globos espiando por ahí. No. Lo la idea con el AI es que ahorita pueden empezarse como de mentira, huevonadas, huevón. Lo que pasa es que el tema, no sé si lo han discutido en ese aspecto filosófico en particular que es bastante profundo y es bien complicado admitirle al mundo que hay extraterrestres a pesar de que personas como nosotros creemos que eso es una certeza. Claro. Ni siquiera pienso que es una posibilidad. Es imposible. Es por un tema básicamente de estadística. Ni siquiera tiene probabilidades. Pero a nivel filosófico imagínense decirle por ejemplo a la mayoría de las personas que por ejemplo son muy creyentes en una religión que esto está pasando. El anuncio puede hacer un colapso social importante. Mucho pánico. La gente se va a volver loca. Sí. O sea, la mayoría de la gente no va a saber cómo comportarse. Yo siento que podría caer en un huequito existencial importante de que ha recho en verdad me emociona burda la idea. Me gustaría creer que no es como los ven de Hollywood en el sentido de que esperemos que no sean ni agresivos. O bueno o malo. Yo creo que es de los dos. Hay de todos. Como los humanos. Y debe haber también menos avanzados que nosotros que no pueden y siquiera no tienen ni telescopios que simplemente están allá y no nos enteramos. Yo siento que eso es por ejemplo que si no sé hay unos átomos que deben ser así. O sea que para nosotros los átomos es como bueno ahorita que se estrena Ant-Man es muy ese mundo tipo el mundo cuántico tipo la microvida que hay en el mundo ya es una mini un universo que no deben tener ni idea que nosotros no existimos. Y alrededor de nosotros yo creo que están y estamos enterados. Y son que si los bichos más líderes del mundo. En África hay burdas de avistamientos de sirenas. ¿En serio? Sí weón. Y ahorita creo que se hizo un video viral donde como que agarraron una sirena en la arena y la gente estaba cogiendo con no estaba muriéndose muriéndose y era como que como que los mismos comentarios como que marico métanla en el agua si es de verdad métanla en el agua se está muriendo ahí en la arena. Sí, sí yo siento que cuando eso ocurra yo creo que va a haber un colapso social importante y va a haber pánico para haber pánico mundial duro. ¿Tú qué si crees que haya pánico? Mira, te llegarían unos aliens y te dicen mira te quieres ir con nosotros ¿qué harías tú? No, no ¿no? Otro día Ok Yo sí me voy Más tarde Sí Pero sin regreso Ajá Por lo menos déjame escuchar tu propuesta Quiero aprovechar tu propuesta Tú le dices bueno nos vamos se van los dos Voy a llevar un pana tengo un plus one Ajá si tienes plus one Tienes plus one ¿Tú te irías si tengo plus one? Sí, pero hay que escuchar las propuestas como dices tú Marico No volver a la tierra Marico Claro, pero al final del día es como que Bro, ¿sabes lo épico que debe ser para tu vida de que pudiste conocer dos planetas? Te voy a poner una situación cursi El problema es que mi mundo es demasiado recho y no lo cambiaría por nada O sea, por ejemplo mi esposa mi familia mi trabajo mis vainas es muy pesado no puedes trasladarme a un lugar mejor ahorita Yo he pensado así y es la época que más zona de confort he sentido en mi vida cuando digo estoy demasiado perfecto pero no puedo pero es que no es zona de confort siempre quiero como mejorar No, es que porque no es zona de confort porque mi felicidad incluye mucho de salida Y si tienes un plus one le dices a tu jefe que mira te crees Pero es que es más el primer carajo que hace stand-up en Saturno Sale tu mamá y que Y también me funan allá Y escuela de nada tipo por Bluetooth Por Bluetooth Por Bluetooth Por Wi-Fi No, pero capaz los bichos te dicen no, si puedes volver Pero y si la vaina es peor que aquí Si estuviera más joven si estuviera más joven y no tengo nada que perder le echo bola Yo no creo que te digan que no puedes volver Pero y si la vaina no es tan cool como acá ese es el peor No, pero eso es que me da miedo me da miedo que claro, como el espacio y el tiempo sigue siendo a pesar de que son dimensiones que entendemos científicamente bastante bien yo tengo miedo que me pase una cosa similar a la de Interstellar que es voy y que bueno, ya vengo y regreso y el mundo pasaron 14 millones de años Que eso le pasa a la gente cuando entra para el baño y va a cagar Conociste el mundo ¿Sabes qué recho es ese conocer el mundo 14 millones de años después? Pero, o sea no tienes ni un amigo Imagínate que llegas para el otro planeta y hay un nacho Hay un nacho Bicho igualito a ti Y el bicho es que sí Ah, yo entendí pero la mujeriego en Venus, ¿sabes? Me delata la mirada No sé Perro mujeriego Perro mujeriego Se hizo como medio viralcita, ¿no? Pero por el video Sí Se hizo viral por las razones equivocadas El baile O hubo un baile por ahí, ¿no? No es el baile ni la canción es él Lo que da risa Es todo Es el conglomerado Exacto Y eso que yo no estoy muy conectado con todo ese lore como venezolano de internet porque estoy muy aparte de eso en general a pesar de pertenecer Pero eso me llegó y me volvió a mierda Y me llegó por Cris Porque a Cris se la pasa en ese peón y te siguen en el estudio y hace las coreografías TikToker TikToker Sí Yo quiero ser más TikToker Pero Cris es pura TikToker, ¿verdad? No, ninguno Tú eres más TikToker que los demás Yo siento que a veces se me ocurre un TikToker y lo hago Nosotros ahorita en el TikToker de Escuelanar tenemos una persona que nos echa una mano con eso y nos hace hacer unos challenges y unas vainas que nunca entendemos y siempre son demasiado virales ¿Cuántas personas están trabajando en la escuela de nada? En la escuela de nada ahorita somos uno, dos, tres somos como diez Ok Pero dentro del estudio No, dentro del estudio somos seis Y fuera son cuatro Y fuera hay unas uno, dos como cinco personas más Oye, pero hay una foto que eran como cien personas Lo que pasa es que ese era Tenía un plus one cada uno Tenía un plus one No, éramos nosotros o sea, el equipo como núcleo que somos nosotros seis y todo el equipo de diseño todo lo que es diseño gráfico que no viven en México nosotros los invitamos viven en Guadalajara Los invitamos a Ciudad de México como a una a un compartir 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 de escuela Esa palabra siempre me ha dado risa Es muy compartir ¿Han cogido en el estudio? Yo no ¿Pero lo hacemos así? No lo sé Yo siento que No lo van a decir Lo que pasa es que el único soltero es Cris Este y ya Cris nos hubiera contado pero Cris es muy flojo entonces yo no siento que él tipo va a impresionar a nadie y tiene una casa muy bonita No, pero me imagino que las Evitas fantasean con que yo quiero ir a estudiar de escuela de nada No creo En el asiento de Nacho No, no no me pueden dejar el asiento pegotoso Él fantasea tirar en este asiento ¿Sí? Sí Ella lo hizo ¿Seguro? Siempre Yo por eso siempre he quitado micrófono porque no me clave el micrófono ¿Capaz? Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Se agraste los labios Mira, se ha tomado 10 shots y la vaina la botella Sí, sí, sí No entiendo, es raro Y él dijo Tengo el viento para el astro Pero ahí se ha cogido seguro Vale Es más, hay una mancha como O sea, si tú le pasas una luz negra a eso tú dirías no pasó nada pero es que es tanto que está de un solo color Hay más chance Y están todos los espermas con diferentes cortes de pelo Hay más chance de que sea en ese mueble en vez de en este mueble No, con el tubo este Sí, vale Claro, porque ese se acuesta No, porque uno le mete el tubo también Pero esto es en su cuarto O sea No importa ¿Para qué coge aquí? Porque somos locos Porque somos unos locos Yo cojo en la sala Yo soy loco No vale, crazy Mano Somos locos Somos el loco Mira, de pana que Bueno, coño, Nacho gracias por venir No, cuando quieran Cuando quieran, dice el otro Claro Si ustedes me invitan, yo vengo Bueno, pero vamos a hablar de negocios Vente para acá Necesitamos un tercero Un tercero ¿Tú dices? Esa gente Yo soy el más pana de escuela En la... O sea, la verdad Tú dices que eres el más pana de escuela En la... El que más quiere la gente Los demás podrían decir lo que sea Pero toda la gente que nos ha conocido Dice, no, el Nacho es pana Yo soy el más... Ojo, no es que los demás no sean pana Es que yo soy más pana ¿Y cuál es el menos pana? No... Tiene que haber un más... Si hay un más pana, tiene que haber un menos pana No, hay... Dilo Creo que Cris es más amargado Pero no necesariamente significa que no es pana Es el menos pana, entonces Mmm... Sí Careculo, careculo Es más... No, es que... Menos pana no significa que es mala persona No, no, no Para nada Ni que sean malas personas con las que los saludan Exacto, con la gente Yo creo que yo soy excesivamente pana Ese es el peor Que soy como más... Ay, soy más... Yo soy el careculo del peor Más a la bola ¿Tú eres el careculo? Sí Tú eres el más a la bola Yo puedo ser el más a la bola Ok A la gente le encanta decir que yo soy un jalabola A mí me hace a culo Bueno, eso es lo importante Que a ti te sepa culo ¿Qué productos usas para el pelo? Champú Venga, sabe Pregunta innecesarísima Pero es que no Me encantaría saber de productos de pelo Una semana después Abelardo con el pelo igualito No No, o yo O yo me con la nazi Todo Abelardo Todo Abelardo Yendo a la peluquería Como tres veces por semana Haciendo ese vaina Diciéndole al... Marico, mira este bicho Mira, hazme este corte Y no lo muestra nadie Porque tú tienes dos cosas De tu insonio que me dan risa Una Vas a la peluquería full Y además Y siempre es que si ¿Qué dice? Arroba Giovanni peluca ¿Sabes? Y es un bicho ahí Panísimo me imagino Que corta muy bien el pelo Porque te queda muy bien Pero o sea Como que Y yo Ese hecho come por ti Ajá El carajo De verdad tiene que estar muy agradecido por ti Porque tú eres la única persona Que va a pasar peluquería ¿Y cuál es la otra? Y la otra es que tú ahorita vas al gimnasio Pero te pones como un... ¿Sabes? Como unos emojis Para que no te vean el cuerpo Claro Porque la gente Queda intrigada Marico Ajá Es como una intriga Pero... Es como un challenge Pero la sorpresa es súper... El payoff no es... Eres tú La sorpresa es Lazo Unos cuadritos Te quitas la área Y es un tatuaje Lazo así gigante Pero cuando salía en la novela Así jovencito Disculpa Ya son los tragos Ay coño la madre Lazo Lazo era tu rume ¿no? No Yo adopté a Lazo Cuando terminó con Cheryl Ah lo adopté Sí Él recurrió a mí Cuando... ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó papi? Cuando terminó ¿Qué pasó papi? Cuando terminó con Cheryl En su momento No tenía... No quería estar en su casa Y entonces Él vivió en mi casa Un tiempo antes de conseguir Lazo también tenía Un pelo hermoso No como el tuyo Pero... No si tiene pelo como Cuando tiene pelo largo Pero el tuyo es más hermoso Sí, sí Gracias Sí es Pero sí Lazo No fue mi rume Fue mi rume un rato Bueno pero fue rume Colchón inflable Exacto Si dejo de ir al peluquero Ya sabes por qué ¿Por mi culpa? No, no te dejes llevar por mí Él era mi colchón inflable En Los Ángeles ¿Sí? Sí ¿Verdad que Ustedes vieron un rato Yo a mí Ciudad me parece una cagada Yo iba a visitarlo mucho ¿Vas ahorita para allá no? Ya fui Ah, ya fuiste Sí Ahorita me toca ¿Por qué no te gusta? Me gusta Me parece La vibra muy pesada Dale el chance No, me parece que tiene Como cinco calles culia ¿Sí? ¿San Diego te gusta? San Diego me gusta más Me encanta A mí me encanta San Diego Es que el West Coast tiene En verdad Los Ángeles Y San Francisco ahorita San Francisco de Veracet Es muy bonito Pero ahorita está muy escoñeta San Francisco es como muy denso Es muy denso Sí Pero a mí Los Ángeles Cada vez que tengo que ir Me da mucha ladilla Me parece una ciudad que Pero es porque no estoy yo ¿Miami te gusta? Pues si te soy yo Miami no me gusta ¿No te gusta? No ¿Por qué? Me parece una ciudad No le gusta Miami Le gusta Brickell No Sí O sea, sí No digas que no Porque sabes que sí En el sentido de que se me hace más cómodo Todo lo que hago es ahí Pero es que no sé Miami me parece una ciudad muy pesada Brickell City Center, bro ¿Sabes que la ciudad me gusta mucho? Austin Marico, increíble A mí Texas me gusta mucho Increíble Fuimos para allá el año pasado En Texas Atlanta me gusta muchísimo también Atlanta me gusta pero bien poco A mí por ejemplo Nueva York me gusta No viviría ahí nunca Boston Pero ni yo que estino para ahí Para una semanita Eso Divino Divino Pero vivir Sí Pero Austin Si hay ciudad que me mudarías 100% Sí Increíble No vas a tomar No vas a tomar Pero tengo que hacer la pin Y la Dilla Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dos ¿Qué modo, güey? Ustedes no Este chamón no es serio, güey Es que yo quiero firmar Tú sí eres gracioso, vale Tú sí eres gracioso You're so funny, buddy You're so funny, buddy Isra Nacho O sea que nosotros nos la escribimos Y nos firmamos Cada vez que le ponemos un mensajito Hay que firmar Hay que firmar Y él pone Nacho Exacto Miren, ¿qué les iba a decir? Yo te quiero irme para el aeropuerto Ya, vámonos, vámonos Nos queríamos tomar un cafecito antes Vamos a tomar un café Claro Sí, sí, sí Da chance, yo creo Pantufla off Pantufla off Muchachos ¿Qué pasó? Muchachos El golpe en la cabeza Muchachos, recuerden Seguirnos en arroba 99% en Instagram, Twitter y Facebook 99% en TikTok Porque estamos Un perro mujeriego Dilo, déjalo Un perro mujeriego Un perro mujeriego Miren Bueno, nada Qué recho Me regalaron unas calcomanías Nos vemos pronto Sí, coño Escuela de Enano me regalaron Un joda Ni nada No, no, yo te regalo allá Sí, huevón Un taco No, un tacazo Un taco Un tacazo sí, cuál El tacazo es el que está de muerde ahorita Los tazos sí